Bueno y según datos entregados por carabineros hay 115 detenidos por encerronas entre mayo y julio, todos ellos detenidos en flagrancia y de ellos 75 tienen antecedentes penales y ya habían sido detenidos con anterioridad. Vamos a ver ahora la información por comunas porque son 5 las comunas de la capital que concentran el 77% de los detenidos. Ahí lo vemos, 22 en San Bernardo, 19 en La Pintana, 17 en Pudahuel, 16 en Maipú y 14 en Puente Alto. Delitos que se multiplican y que al parecer cualquiera podría ser víctima, incluso una autoridad de gobierno como le pasó a una subsecretaria anoche. Hay preocupación por tres encerronas conocidas en las últimas 24 horas. Eran pasadas las 5 de la mañana cuando Rodrigo salía de su casa en Maipú, trabaja trasladando mercadería y hoy no pudo hacerlo. Lo que pasó lo cuenta la misma víctima a la que además golpearon. Cierro el portón, me subo y los gallos llegan y se bajan con el arma de fuego, me apuntan, bájale para que vamos sin promedio y me la llamo, me apuntan con el arma de fuego. Este conductor además no tenía seguro. Rodrigo hoy no cree que alguien le devuelva a su auto mucho menos la mercadería. Cansado, con pena, indignado y apenas amanecía, despertó escuchando de otros asaltos similares en la región metropolitana. Esto está desbordado, ya no se puede controlar todos los días. Yo me desperté y sale, lo primero que escucho es la encerrona que hubo a una persona, a su secretario le hizo una encerrona. Diez y diecinueve minutos de la noche del jueves, calle Fray Camilo Enríquez con General Jofré, pleno centro de Santiago, a bordo del vehículo que se estacionará a un costado, iba una autoridad de gobierno. Se trata de la subsecretaria de servicios sociales que se trasladaba en un auto fiscal. Veníamos en retorno hacia nuestros hogares desde el aeropuerto cuando nos abordó un vehículo. Fue sustraído el vehículo del ministerio. También nos sustrajeron algunas especies, pero la verdad es que estamos bien. Con más o menos violencia, con más o menos calma en los relatos de las víctimas, el modus operandi de las bandas delictivas es el mismo. Estaban armadas, pero fue todo muy rápido. Fue dentro del marzo de aproximadamente un minuto. Y solamente nos sustrajeron el auto, era lo que les interesaba. Y por tanto no hubo ninguna agresión directa hacia nuestras personas más allá de la amenaza correspondiente. Desde el gobierno salieron a lamentar la situación y aseguran que trabajan intensamente para desbaratar las bandas que cometen estas violentas encerronas. Como gobierno estamos muy preocupados. Lamentamos obviamente todas las víctimas de estas encerronas. No solamente la subsecretaria Perales, que esperamos que se encuentre muy bien, sino que también los distintos incidentes que han ocurrido de forma continua al último tiempo. Y es que el plan antiencerronas está en la mira. Fue lanzado por Sebastián Piñera en octubre del año pasado y relanzado por la nueva administración el pasado mayo. Desde el 16 de ese mes hasta este martes en 10 comunas de la capital, Carabineros ha logrado la detención de 115 delincuentes de manera flagrante. Y se confirmó que por primera vez las medidas adoptadas han tenido un efecto positivo. Y podemos decir que por primera vez en meses se registró un quiebre en la curva al alza que iba respecto a este delito. Preocupa que el gobierno esté celebrando la disminución o supuesta disminución de cifras de encerronas justo hoy día, cuando todos fuimos testigos de cómo una familia sufrió una violencia desmedida en una encerrona en una autopista. Preocupa porque también si miramos las cifras del año pasado con las actuales, el aumento es de un 110%. Según cifras de Carabineros, durante los primeros siete meses del año se han perpetrado, escuche bien, 5,118 encerronas solo en la región metropolitana. Esto es 110% más que el mismo periodo del año pasado. Un dato para finalizar, ni el vehículo fiscal sustraído a la subsecretaria ni la subsecretaria.